Arriba, 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 arriba Eso Fiesta Francito Nueva Italia Para Marce, para San Jorge, presente a Treita Eso Dicen Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero las puertas de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llegan a perder la razón Y ese vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero gritar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo poder sobrevivir Sin su calor No sé vivir Eso Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Que lo devuelva Y ese vacío que me ha perdido un corazón Y ese vacío que hay en mí Me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero gritar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo poder sobrevivir Si su calor no sé vivir? ¡Vamos con los fracasos del amor! ¡Vamos con los fracasos del amor!